La mochila y la bolsa vieja porfa La de allá la de la mochila, la de la que está con la cancha Esa es esa La mochila, la mochila, esa también fue la bolsa de la cancha M patientica En la mafia La FEVAR En la hambre La Artist SON Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El marcador va 1 a 0 a favor de Los Ángeles de Tobacal. El marcador va 1 a 0 a favor de Los Ángeles de Tobacal. El marcador va 1 a 0 a favor de Los Ángeles de Tobacal. El marcador va 1 a 0 a favor de Los Ángeles de Tobacal. El marcador va 1 a 0 a favor de Los Ángeles de Tobacal. El marcador va 1 a 0 a favor de Los Ángeles de Tobacal. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. ¡Vamos, Rola! ¡Vamos, Rola! ¡Vamos, Rola! Coche, tranquilo, coche. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, chicos. Carlos. Ay, cállate, coche. Sí, tiempo. Tiempo, árbitro. Vótala. Tiempo, árbitro, tiempo. 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 Ha finalizado el primer tiempo y el marcador está 1-0 a favor de Los Ángeles de Tabacal. Ya, polpemos. Tiempo, árbitro, tiempo.